Amazon concreta su compra de MGM, Alibaba y Tencent preparan despidos masivos y Netflix limitará la forma en que compartes tu cuenta. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 17 de marzo de 2022. Amazon concretó la adquisición de la Metro Goldwyn-Mayer este jueves por un total de $8,500 millones. La MGM posee derechos de casi 4,000 películas y 17,000 episodios de televisión. No se ha especificado la manera en que el contenido del estudio se ha integrado a Amazon Studios. La transacción llegó dos días después de que el regulador antimonopolio de la Unión Europea aprobó de manera unánime este acuerdo. Entre las franquicias de la Metro Goldwyn-Mayer podemos encontrar a James Bond, a Rocky, La Pantera Rosa y otras más. Si compartes tu cuenta de Netflix, esto te interesa. La compañía de La Gran N roja está aprobando nuevas funciones destinadas a la compartición de contraseñas con personas que no viven en la misma casa. Una de estas funciones permite a las personas llevar sus perfiles, así como las recomendaciones e historiales, a una nueva cuenta. Otra función le permite a los titulares de cuentas agregar hasta dos miembros que no vivan en la misma casa por un costo adicional de $3 al mes. Estos miembros adicionales podrán usar sus propios nombres de usuario y contraseñas. Este nuevo esquema se está aprobando en Chile, Costa Rica y Perú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, firmó este miércoles una ley que aclare el estado de los activos de criptodivisas en el país. Los intercambios de estas monedas digitales tendrán autoridad legal para operar y serán regulados por la Comisión Nacional de Valores. El proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento el pasado 17 de febrero, después de que el presidente rechazara una versión presentada en septiembre. El Ministerio de Hacienda está trabajando en las enmiendas a los códigos tributarios y civiles del país para lanzar de manera efectiva un mercado de activos virtuales. Fuentes de Reuters dicen que Alibaba y Tencent están preparando despidos de decenas de miles de personas, conforme las empresas se ajustan a la nueva normatividad regulatoria de China. La represión por parte del gobierno y la desaceleración económica ha frenado el crecimiento de ambas empresas. Tencent cuenta con cerca de 94 mil empleados y Alibaba con 39 mil, y esta última ya ha empezado con los despidos. Si vives en México y estás buscando al proveedor más rápido de Internet satelital, Starlink es quien lleva la ventaja. De acuerdo con Okla, empresa que ofrece servicios de diagnóstico de Internet, el promedio de velocidad de navegación con la compañía de Elon Musk es de 140 MB por segundo, mientras que servicios de la competencia como Hugest Net ofrecen velocidades de 10.63 MB por segundo y Byasat de 16.34 MB. Cabe destacar que las ofertas competitivas de paquetes de Internet de ambas compañías son de 25 MB por segundo, aunque Byasat ofrece velocidades que van de los 100 MB a los 200 MB por segundo. Al comparar los costos, los precios de estas rondan los mil pesos, mientras que Starlink ofrece solo un paquete con un costo de 2,299 pesos. Además de que para usar este servicio, el usuario debe de pagar el equipo y una contratación por 11,599 pesos. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Recuerden que todos los días en la mañana se lanza una encuesta en mi cuenta en Twitter, me pueden encontrar ahí como Dan Campos, en la cual muestro algunos de los temas que se van a discutir en las noticias y basados en las votaciones, le damos preferencias a uno de ellos para la discusión. Y el tema que tal vez nos afecta más aquí en México y que crea más interés, y no solo en México, porque ahorita vamos a ver algunos números interesantes, es precisamente la manera en que Netflix va a estar limitando las cuentas de usuarios. Creo que la mayoría de nosotros sabemos o hemos escuchado por ahí que las cuentas de usuarios pueden ser utilizadas no únicamente por el usuario y de repente, gracias a que tú puedes crear distintos perfiles en una cuenta, pues puedes tener varios integrantes de una familia en una misma casa y de repente uno se encontraba con que una de estas personas pues accedía, pedía la contraseña y el login y accedía con esa misma cuenta en otra casa y de repente por ahí se quedaba el usuario y pues de repente tu ex o el primo de la novia de tu ex esposo, etcétera, tenían acceso a tu cuenta y tal vez tú ni en cuenta, ¿verdad? Pero bueno, pues para combatir esto, Netflix ha estado utilizando unas medidas y está usando como piloto estos tres países. Aquí tenemos los tres costos, es en Perú, en Costa Rica y en Chile tenemos los costos del paquete básico, estándar, premium y por cada miembro extra cuánto se está cobrando. Vámonos únicamente al caso, por ejemplo, de Perú, que el paquete básico son 24.9, el estándar 34.9, el premium son 24.9 y cada miembro extra son 7.9. Costa Rica, como ellos manejan el dólar como moneda oficial y tal vez esto sirva para mejor referencia para las personas que están en el resto del mundo, el paquete básico 8 dólares con 99 centavos, el estándar 12.99, el premium 15.99 y cada miembro extra 2.99 dólares más impuestos. Con Chile, bueno, para complementar son 5.900, perdón, 5.940, el estándar está en 8.320, el premium en 10.700 y cada miembro extra por 2.380 para complementar la información. Ahora bien, en el caso cuando estamos viendo el manejo de membresía, 3 dólares extra, 60 pesos aproximadamente aquí en México, más o menos algunos pesos por cada integrante extra, no es tanto si comparamos el tipo de utilidad que se puede tener considerando cuánto te cuesta la suscripción por un paquete básico por una cuenta nueva. Entonces es más barato precisamente que una de las personas que ya estaban y que de repente se fue a vivir a otra parte, pudo haber sido, no sé, en una familia uno de los hermanos se fue a estudiar a la universidad, otro de los hermanos se pudo haber ido a otro lado y a final de cuentas todos utilizaban la misma cuenta familiar, el mismo paquete familiar. Estaban utilizándolo y Netflix en vez de empezar a poner penalizaciones, ellos están precisamente tratando de moverte de una manera muy suavecita para que puedas tener acceso a esa cuenta, pero de una manera que no sea tan, cómo decirlo, que no sea tan, 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 tan fuerte, que no te estén obligando a crear una cuenta nueva desde cero. Esta es una medida pertinente. Desde luego sabemos que nos vamos a quejar. Hay muchas maneras de brincarse esto desde el uso de VPN, etcétera, pero también recordemos que Netflix han sido muy habilidosos con el manejo y la contención de cuentas. De repente servicios, por ejemplo, un plugin que tú pudieses utilizar en Chrome con el Hola, un blocker, por poner un ejemplo, leí en internet que te servía precisamente para desbloquear este como un VPN y pudieras acceder a los distintos paquetes que tiene Netflix a nivel internacional. Cuando Netflix empezó a poner las pilas, pues si estaban bloqueando precisamente por el pago de derechos conforme la empresa iba creciendo, pues se fueron a poner un poco más escrupulosos con el manejo de las cuentas por parte de los usuarios para que pues de preferencia uses el contenido que está en tu país, porque tú me estás pagando en tu país por un servicio y pues accede al catálogo que tenemos ahí. De esta manera, pues bueno, ellos también pueden pueden empezar a tratar de controlar esto. Nuevamente están tratando de hacerlo de la manera más amable del principio para para los usuarios, cosa que desde luego si ya estamos muy muy gastados, recordemos que hemos pasado por unos años con unas economías que no han sido las mejores y también se nos viene la inflación, pero bueno, eso sería por un podcast de economía. Entonces, pues hay personas que pueden estar pensando en recortar algunos de estos gastos y curiosamente para evitar que se tenga un cierro cancelación de cuentas, pues mejor vamos a hacer que varias personas, aunque me paguen menos, pero dentro de una misma casa puedan tener acceso a esta cuenta, nada más pagándome un pequeña extradicional que viendo los números sería casi un poco menos de la mitad de lo que sería una cuenta en particular. Pero bueno, ¿cuáles son los servicios en los cuales ustedes están suscritos precisamente para para tener acceso a otros paquetes? No únicamente está esto. Recuerden que hay servicios de streaming que muchos no cuentan como Spotify o como YouTube Premium y que son muy útiles. Tienen planes familiares y pues es cierto que varias personas han usado o hemos usado precisamente planes familiares y ya nos vamos compartiendo las cuentas. Ah, yo tengo un paquete familiar de Microsoft, te lo cambio por uno de YouTube. Ah, yo tengo uno de YouTube, pues te doy permiso a que tengas acceso con mi cuenta de HBO y entre todos tenemos una hermosa comunidad digital en la cual nos compartimos los accesos para no gastar tanto con los distintos paquetes, especialmente porque en el streaming sabemos que hay un montón de ofertas y pues es prácticamente imposible, a menos que seas muy adinerado, tener todos los paquetes y muchísimo menos ver todo. Entonces, ¿ustedes cuántos paquetes de servicio de streaming tienen contratados? ¿Cuántos usuarios tienen ustedes por cada uno de estos paquetes? Me interesaría saber eso. No se preocupen, no vamos a fiscalizar los datos ni se los vamos a pasar a Netflix. Esto es únicamente para tener un conocimiento de cómo andamos por allá. Si quieres más información, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes dejármelo saber, de preferencia con una calificación positiva, en Apple Podcast o en Spotify, ya que eso nos ayuda a tener más visualización, ya que nos escuchen más personas. Y por lo que estamos viendo, la mayoría de las personas nos escuchan con su dispositivo de Alexa, con los reportes de noticia de tempranito cuando se van al trabajo. Entonces, pues también nos pueden escuchar, ya que es la plataforma que muchos prefieren. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme y estaremos escuchándonos en el siguiente programa.